Hola, soy Jorge Enrique Abello, Mauricio Hernández en la Corazón Abierto. Hola, soy Jorge Enrique Abello, el doctor Mauricio Hernández en la Corazón Abierto, un personaje que prácticamente no cree en el amor, que camina en esa algana línea. ¡Ya! Gracias. Gracias. Doctor, hola, ¿cómo pasa? ¿Me gusta un besito? ¿Sí? Gracias, doctor, por recibirme. Un placer. Hola, María, este hospital Santa María, todos los doctores son muy guapos. Sí, exacto. Bueno, antes de la consulta, ¿por qué voy a hacerle una entrevista para la televisión? Claro que sí. Conozca a Venezuela, a Juan Manuel Espinosa. ¿Vendosa? ¿Vendosa? No, 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 no.